Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Bienvenidos a otro segmento informativo. Bueno, la PNC ha desmentido a estos de Movir, quienes se encontraban mencionando que habían asesinado a un, bueno, menor de edad los elementos de la PNC, o mejor dicho, que tras su captura lo habían asesinado en uno de los centros penitenciarios. Esa es lo que mencionaba, bueno, el movimiento Movir, pero que ya fue aclarado directamente por la PNC y, bueno, le dijeron, pum, 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 tome su pan con chumpe. Aclaró todo esto la PNC y después resulta que aparece entonces el movimiento Movir a decir que iban a hacer una aclaración, que estaban aclarando. Y, bueno, cambian totalmente la historia que en un momento mencionaban que en los centros penitenciarios se le había quitado la vida a ese menor de edad. Ahora ya ha cambiado la situación. Así es que ellos solitos, bueno, recuerden, ¿verdad?, que el pez por su misma boca muere. Así es que veamos qué es lo que ha sucedido. Pero antes también les muestro que en el ámbito nacional, en nuestro país de Salvador, continúan los puestos antidoping. Y ahora cada vez, bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, gracias a Dios que ahora son menos los salvadoreños que se encuentran con los efectos del agua loca. Vamos a ver por acá este reportaje en el cual se muestra que efectivamente ya son menos cada vez. Quizás porque han sentido, así es, se han sentido así, ¿verdad?, así, abre y cierra videos, abre y cierra videos. Les pulsa la onda con cucas porque ahora saben que las autoridades están en muchas partes en el territorio nacional. Con los puestos antidoping para ver quiénes andan bien a pichinga, serindanga o como bolitos cuneteros. Y rápidamente los topan al palo morro y al cerco. ¡No! Y en el menor descuido, chumbón y hasta el pecho. ¡Todita! Efecto llevar para las Bartolinas y algunos terminan en los centros penitenciarios porque ahora por conducción peligrosa después de 100 grados de alcohol en sangre, de ahí en adelante se puede llevar a las Bartolinas y quizás después a los centros penitenciarios porque la pena se han endurecido y puede ser entre 3 a 4 años de cárcel. Vamos a ver acá lo que se menciona, qué es lo que sucedió. Como les dije, gracias a Dios ya son menos y esto quiere decir que van a ser menos accidentes de tránsito y menos vidas perdidas. En el cerco antidoping desplegado entre la noche y la madrugada de hoy, realizamos un total de 478 pruebas de alcohol que resultaron en la detención de 5 conductores peligrosos por presentar más de 100 miligramos de alcohol en aire aspirado. También sancionamos a 7 conductores por resultar con valores entre los 50 miligramos y los 99 miligramos de alcohol en aire aspirado. Daba a conocer aquí directamente el BMT. Bueno, vamos a ver entonces por acá, tenemos algunas de las imágenes que se mostraba, acá tienen 116 grados de alcohol, esos entonces se los llevaron tal cual como está en esta imagen, se los llevaron, ¿verdad? Ey, les cuento, hay uno el cual dijo, ey, yo quisiera que no me lleven y si me llevan me quiero esconder, que no quiero que salga mi cara. Incluso quizás un familiar, ya sea el papá, el tío o el chero, no sé, iba cubriéndolo para que no apareciese en cámara el rostro de esa persona, pero no se dio cuenta cuando ya lo tenían captado en el rostro, ¿verdad? Así es, si no quieren salir ante las cámaras y que son bolitos cuneteros, entonces no se pongan a poner a pichinga y traten de después andar manejando, ¿verdad? Consíganse un Uber o un amigo ahí para que sea el que maneje. Bueno, aquí está, esa persona es el que se quiso cubrir el rostro y este acá el que lo iba cubriendo para que no le tomaran la fotografía o el video y apareciese, pero siempre salió. Vamos a ver acá. Ahí están viendo el momento, ¿verdad? En el cual los subían al vehículo y vámonos, patitas, ¿para qué te quiero? Se los llevaban de una vez, ¿verdad? A esos los cuales se pasaron de los grados de alcoholín. Bueno, así es, de agua loca, se pasaron de agua loca, así es que había que toparlos y llevarlos. Vamos a ver por acá, tenemos también este otro video donde se muestran, miren, ahí está. Cuando los estaban deteniendo, soplaban y soplaban, ahí hombres, mujeres, por igual, soplando y los que tenían menos o los que no tenían nada, se iban, ¿verdad? Los que tenían menos, con algo menos de 100, simplemente les ponían una esquelita y vámonos al camino, ¿verdad? Pero los que estaban pasaditos se los llevaban para las Bartolinas y posteriormente podría ser que vayan a los centros penitenciarios. Así es que ahí está. Ahora les vamos a mostrar por acá el video también que les mostré. La persona que no quería que lo vieran es esta, miren, él no quería que lo vieran, pero ahí quedó captado en esa imagen que es bolito cunetero chichipate. Ahí está, le tronó la cacerola. ¿Cómo se va a quitar ahora ese título? Aquí está, 116 grados de alcohol y después le dicen, vámonos papá, le dice, y bueno, te vamos a tomar la fotografía, te vamos a tomar videíto. Y no quería, ¿verdad? Entonces por eso un familiar viene y lo cubre cuando se lo llevan ya para la patrulla. Ahí está haciéndose el de los panes chucos, pero tienen que llevárselo. Ahora vamos a ver por acá el video, miren. Aquí se lo llevan ya. Aquí viene, este es, pero viene esta otra persona que será, no sé, el papá, el tío, el amigo, el chero, lo que sea. Va tratando de cubrir que no le tomen video, que no aparezca su rostro o la cara, ¿verdad? Para que no aparezca, para que no lo critiquen por bonito con hetero, chichipante después, ahí está, miren, cubriéndose. Más no sabe que ya tenían las imágenes de él, las autoridades, ¿verdad? Ahí está, en el momento en el cual se lo llevan para poderlo subir en la patrulla. Ahí está, que no quiere que le vean el rostro, pero ya lo tenía, ¿verdad? Ya estaba captado en lo que es esta imagen, ahí sabe. Esa persona es la cual sopló y tenía 116 y después no quería que le marcaran ahí en video o en fotografía el rostro. Pobrecito, ¿verdad? Si él no hubiera querido que eso sucediera, entonces que no se acerque al agua loca. Porque ahora los topan al Pablo Márquez, al cerco, las autoridades. Miren este otro, con 104. Entonces también le dijeron, vámonos papá, le dijeron, aquí está, bien enchuchadito. Y vámonos también para la patrulla. Aquí está cuando lo subían, ¿verdad? Y se los llevaban, vámonos, le decían aquí a ellos. Estaba diciendo, tranquilo, mijo, no se preocupe, tranquilo. A los hechos pechos, sócalele. ¿Quién le dijo que pelara el guineo? Ahora simplemente se lo va a tener que comer, a los tiros, a tipujar y a dos cachetes, Leo. Bueno, ahí está. Eso es parte de lo que ocurre en el territorio nacional, mis amigos. Ahora vamos a mostrarles algo más también de lo que ha ocurrido. Y ahora sí nos vamos a poner un poquito más serio, ¿verdad? Porque esto no puede estar sucediendo. La oposición está tratando de mencionar que se están haciendo cosas malas en el gobierno del presidente Nebukele, bajo la gestión del gobierno del presidente Nebukele. Y acusan a la PNC, acusan también a lo que son centros penitenciarios, acusan a todo mundo, ¿verdad? Hasta de capturas que no tienen que ser. Bueno, vamos a ver por acá una de las falsedades y fue aclarada también ya por la misma PNC. Esta imagen que les muestro era lo que daba a conocer el movimiento de víctimas del régimen, dicen ellos. El movimiento, el movir. Dice por acá, mencionaban ellos que en El Salvador ya no es el mismo, dice el presidente, dice. Donde los niños, adolescentes, el futuro les es la muerte, dice. Aquí lo mencionaba porque supuestamente algo le hicieron, ¿verdad? Por los elementos de la PNC o en los centros penitenciarios, así lo mencionaban ellos. Como una ingratitud, dice, cataloga, catalogamos la muerte en más del régimen. Bueno, no se aprecia exactamente acá porque no lo tiene. Parece que ya borraron esta información de movir porque la estuve buscando y no la encontré, ¿verdad? Vamos a ver, dice, muerte en más del régimen, dice. Excepción del, bueno, ahí está. La cosa que ellos estaban mencionando que este menor había sido, había sido la causa de la muerte de este menor, había sido la culpa o de la PNC o por haberlo capturado, así es, en el régimen de excepción, así lo mencionaba el movimiento Movir, ¿verdad? Y, bueno, se aclaró por parte de la PNC que no, no ha sido nada que ver. Él no ha muerto porque lo haya, hayan hecho algo, algún daño los elementos de la PNC o en algún centro penitenciario que se le ha hecho daño. No, nada que ver. Eso es lo que trata de dar a conocer acá, que es una víctima del régimen, dicen ellos, y que por ellos falleció, pero no. Aquí vemos la aclaración que hacía entonces la PNC. Aquí vemos esa silueta, es la de un cuerpo y es la de esta persona que tuvo un accidente. Este que ponen acá ellos es el que tuvo el accidente en esta motocicleta y de eso es que murió. Vamos a ver por acá el relato que da la PNC, la aclaración que hace. Se dice, falso, dice, una vez más tenemos que salir a desmentir a los generadores de noticias falsas. Víctor Manuel Jovel Vélez, de 16 años, falleció el viernes por la noche tras chocar con un poste. La moto en la que viajaba en la carretera que de Sensuntepeque conduce hacia Victoria Cabañas. Además, otro joven resultó lesionado. El fallecido en ningún momento ha estado detenido durante el régimen de excepción. Dice, oiga bien la aclaración. Dice por acá que esta persona, Victoria, perdón, que esta persona, Víctor Manuel Jovel Vélez, que dicen ellos que fue capturado y que es una barbaridad que lo hayan capturado, ¿verdad? Que es una víctima más del régimen de excepción. Bueno, menciona acá la PNC que en ningún momento ha estado capturado. Dice, el fallecido en ningún momento ha estado detenido durante el régimen de excepción. De hecho, es todo lo contrario. Pues el amigo con el que viajaba explicó que gracias al cerco Cabañas podían salir a disfrutar sin temor. Dice, es decir, la persona que lo acompañaba mencionó esas declaraciones, ¿verdad? Que gracias al cerco que ahí se encontraba es que podían salir sin ningún temor a los miembros de estructuras trigociales. Pedimos, dice, a la población no dejarse sorprender por cuentas cuyo objetivo es difundir información falsa. Ahí está. Y esta es movir, ¿verdad? Como les dije, estaba buscando esa, pero no la encontré. Pero sí encontré que ellos dicen que están aclarando y dicen que sí, que sí ha estado capturado, dice, esta persona. Dice por acá, lo menciona, Víctor Manuel Jovel Vélez capturado, dice, en mayo del 2022, dice, por huevear 40 dólares. Por la necesidad de números para el régimen de excepción, lo acusaron de agrupaciones, dice. Al momento de su captura, junto a cinco adolescentes más, contaba con 13 años de edad, dice. Qué raro, ¿verdad? Aquí le falla la cuenta, ¿verdad? Porque dice que contaba con 13 años de edad. Dice que tiene, ellos mismos dicen, quiero que vean esto, vean este detalle. Ellos mismos dicen por acá que tenía 16 años, ¿verdad? Por acá lo vemos, aquí dice 16 años. 16 años es lo que tenía esta persona, según el informe de la PNC. Ahora viene y Movimiento Movir dice que lo capturaron en mayo del 2022, es decir, en mayo del año pasado. Y que por robar 40 dólares. Y que en ese momento, dice que él tenía 13 años, dice. Entonces, ¿cómo va a ser esto, verdad? No puede ser la misma persona, ¿verdad? Porque si este tenía 13 años cuando lo capturaron, que fue el año pasado, en este momento tendría que tener 14 años. Así de fácil. Esa es una matemática simple, ¿verdad? Así es que 13 más 1, 14, ¿verdad? Y la PNC dice que esa persona tiene 16 años. Así es que ellos quizás, el Movimiento Movir, están ahí mis amigos tergiversando, la verdad. Porque en ningún momento puede ser, no pegan las cifras. Tendría que tener 14 en este momento. Y las autoridades constataron que la persona, cuál Movimiento Movir dice, dice, nunca ha estado capturado, acá lo menciona, nunca ha estado capturado, dice, en ningún momento ha estado detenido durante el régimen de excepción. Y tiene 16 años. Y ellos dicen acá que tendría que tener 14. Entonces, ahí tergiversan la verdad lo que es el Movimiento de Víctimas. Es por ello que, como lo dice bien la PNC, no hay que caer en lo que son estos que andan ahí tratando de difundir información falsa. Así es que, una vez más, quedan en ridículo lo que son estos del Movimiento de Víctimas Movir, ¿verdad? Quedan ahí como unos malinformadores que tratan de tergiversar la verdad para que el pueblo se ponga en contra del presidente de la República, Najib Bukele. Así es que, ahí lo tienen mis amigos. Queda demostrado por parte de la PNC que están totalmente dando información falsa estos del Movimiento Movir. Así es que, quedan en evidencia, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a mostrarles rápidamente por acá también que se reportó un homicidio en la Colonia Brisas 2 de Santo Tomás. El responsable es Obed Isaac Corena Hernández, de 38 años de edad, quien le disparó a otro hombre mientras departían alcohol. Incautamos, dice, dos armas de fuego. Corena es un ex policía. Se retiró en el 2021 para irse a los Estados Unidos, pero regresó a El Salvador en octubre de este año. Ya fue puesto a disposición de la justicia por el delito de homicidio. Pagará por su crimen. Aquí tienen, es un ex agente, según lo que menciona por acá la PNC, quien se fue para los Junais, pero regresó el pasado mes de octubre. Así es que ahí tienen, ¿verdad, mis amigos? Ya ha sido capturado y va a tener que enfrentar la justicia, tal cual como debe ser. Así es que le dijeron, pum, 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 tome su pan con chumpe. Y bueno, por ahí andan, ¿verdad? Los de Moavir y algunos diputados. Libérenlos ya, libérenlos ya. Así es que a no creerle, ¿verdad? Vamos a ver, bendiciones entonces. Yo los voy dejando en este momento hasta acá con este segmento informativo. Espero que haya sido de su agrado. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Deje su like y comparta. No se me hagan de los panes chucos, no se me hagan los rusos, no se me hagan los suizos. Deje su like y comparta y active la campanita de las notificaciones. Bendiciones. Hasta la próxima. Salud. Salud.